...nuevo aniversario de la institución, pero además también serán parte de las actividades en el marco de los festejos por el aniversario de Pehuajó. Vamos a hablar con una de las integrantes del grupo de DIAFA, está en línea Adelina Turnes. Adelina, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, no hay por qué. Adelina, bueno, ayer estuvieron celebrando un nuevo aniversario del trabajo de DIAFA en Pehuajó. Sí, ayer se festejaron los 27 años desde que se inició DIAFA. Muy bien. ¿Cómo llegan a esta fecha? ¿Cómo los encuentra este aniversario? Bueno, este aniversario, viste, están justo las fiestas de la ciudad, próximamente el Bicentenario 9 de Julio. Entonces, el festejo lo van a pasar para el Día del Diabético, que es el 14 de noviembre. Ajá. Pero nosotros igual vamos a participar mañana en una caminata que se realiza en la Plaza de Ardor Rocha, a partir de las 14 horas, que lo organiza Deportes Pehuajó, y está el grupo de DIAFA, Rotary Club, el grupo de celíacos Pehuajó y los jubilados. Mensualmente hacemos esa caminata, pero ahora coincide con el festejo de Pehuajó. Bien. Ahí es donde vamos a estar controlando a las personas que se quieran tomar la diabetes, la presión arterial. También sumamos el osímetro ahora, que es para tomar la frecuencia cardíaca y la oxigenación en sangre. Es muy importante para las personas, ¿viste?, cuando están en actividad o por alguna descompensación. Bien. Adelina, ¿en qué horario va a ser la actividad y desde qué lugar se van a concentrar? A partir de las 14 horas en la Plaza de Ardor Rocha. Y no sé decirte bien el tendario, pero me parece que es sobre la misma plaza va a ser la caminata. Bien. ¿Saliendo de frente a la municipalidad? Sí, opino que sí, porque siempre se ha hecho desde ahí, sí. Bien, bien. Bueno, ¿se suma la gente a esta actividad? ¿Se acercan a hacerse los controles? Estamos haciendo distintas plazas de Pehuajó. La última caminata fue en la Plaza Italia, en el mes de abril, porque junio lo dejamos, porque justo se venía muy pronto las fechas del aniversario de Pehuajó y nos lo dejamos para esa fecha. Pero bien, bien. La gente está apoyando mucho, hay buenos grupos, se ha hecho grupos de damas que hacen una caminata más ligera y otra más lenta, y se ha hecho grupos de hombres también. Bien. Bueno, es interesante sobre todo porque, como decía recién, se hacen diferentes controles y tal vez se puede llegar a ayudar a detectar cualquier tipo de inconveniente que tenga en la salud la persona que participa de la caminata. Sí. Desde luego, ya cuando lo hicimos en el parque en el verano, detectamos tres personas con diabetes. Ajá. Sí, que ya se están controlando a partir de ahí. Claro. Sí, sí. Adelina, más allá de esta actividad y de esta adhesión a los festejos por el aniversario de Pehuajó, ¿cómo se viene trabajando normalmente dentro de DIAFÁ? Bueno, mira, tenemos distintas actividades. Está Educación Física, que lo pone una profesora de la Municipalidad de Pehuajó, está realizando los días martes y jueves a partir de las 3 y 30 a las 14 y 30. Viene un grupo bastante lindo de mujeres. Lo está haciendo, no, hombres no han participado todavía. Ajá. Este, después tenemos Tai Chi, que es un profesor que viene del 9 de julio, que hace expresión corporal, que es muy bueno para la parte de los diabéticos. Bueno, eso es, al diabético le hace, un porcentaje un poquito menos de lo que cobra. Ajá. Este, pero también está, se hace nada más que los martes a las 20 horas, viene este chico y viene gente, acude gente también. Y después tenemos, este, yoga con la señora Nancy Dolores, que hace miércoles y viernes, dos horarios, y también ella cobra su parte, pero al diabético siempre le hace un poquito menos el arancel. Bien. Después tenemos la podóloga, que también atiende particular y atiende para los diabéticos con un porcentaje menos. Y tenemos la nutricionista Carla Verdejo, que también trabaja particular y a los diabéticos también los atiende con un porcentaje menos. Bien. Van sumando servicios, van incorporando nuevos profesionales, nuevas opciones. Sí, sí. La verdad que de a poquito se van incorporando, sí. Sí, desde los inicios hasta ahora ha aumentado, este, lo que pasa que, bueno, a veces la situación que tenemos en este momento es medio difícil, este, no, porque la parte económica y todo lo demás, pero bueno, acá son los socios, esto, viste, que es una institución que está, este, se mantiene por los socios y por parte de la municipalidad, la colaboración de la municipalidad. Claro. Adelina, bueno, felicitar a todo el grupo de DIAFA por el trabajo que realizan por este nuevo aniversario y como siempre quedarnos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias en nombre de todos. Gracias.